La noche cubre ya con su negro cremón En la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial donde su proyección Alumbra la pedumbra que esconde entre sombras tristeza y dolor Después de elaborar vuelve a sumir de hogar Vuelve a casa este negro, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esta amargura cruel De amar un aristócrata siendo un femenio el Trémulo de emoción, dice así al caminar El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y que el cariño es puro, el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebe ya también tiñe de rojo El alma en que se anida a mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo mil de plebe yo No he distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!